Nosotros seguimos recorriendo y también recabando información de lo ocurrido justamente en la tarde y noche de ayer y que donde todavía continúan los trabajos por parte de las autoridades competentes. Miren ustedes toda la devastación que podemos presenciar producto del incendio forestal que se produjo justamente y que de cierta forma alarmó a toda la población de acá del sector de la González Suárez. Nosotros ahorita estamos en la calle Gonzalo Rubio Orbe, donde al fondo el día de ayer también se produjo lo que es la explosión de bombas de gas donde justamente destruyeron a tres viviendas y que acá nos encontramos con Cristian Rivera para que nos dé mayores detalles. Estas casas, ¿dónde se encontraban? ¿Qué pasó con las personas que habitaban ahí? Muy buenos días. Bueno, estas casas son de construcción mixta. Al volar las pavesas contaminaron el material altamente inflamable y se produjo la explosión de los tanques de gas. Se puso buen recaudo a los vecinos y a las personas. Ellos fueron trasladados a familias acogientes. Aquí lo que se recauteló fue la salud de los vecinos que estaban ayudando. Como ustedes ven, mi estimado Gustavo, es que no solo hay capa vegetal, hay una gran cantidad de basura, por lo que ese humo es altamente tóxico para las personas. Por eso, todos los que viven aquí, los vecinos de Huápulo, se les recomienda utilizar mascarilla, tratar de mantener ventanas y puertas cerradas todo el tiempo. Ya lo dijo el alcalde, son alrededor de 100 familias que han sido evacuadas de diferentes sectores de esta parte de la capital. Además, también la información actualizada es que todavía siguen activos dos incendios, tanto el de Metropolitano como el de Lauqui. En estas partes de Quito también se encuentran viviendas aledañas. ¿Cuáles son las recomendaciones en torno también al tema de la mascarilla? Pero, por supuesto, también que si es que tienen algún problema de salud, que mejor se vayan a otra parte porque podrían ser peormente afectadas. Hoy posiblemente tengamos un día muy difícil para Quito. Radiación extremadamente alta, falta de humedad y velocidad de vientos. Esto hará que los incendios forestales se propaguen rápidamente, los que están todavía activos. Si usted vive cerca de zonas de incendios forestales, por favor manténgase atento, tenga listo su mochila de emergencia por si es necesario evacuar. Debe estar atento a las recomendaciones de las autoridades. Y si puede ir donde familias de acosigientes, en zonas más seguras, lejanas de zonas de incendios forestales, debe hacerlo a los vecinos que de una u otra manera quieren ayudar. Por favor, no lo hagan en pantaloneta, en trajes de mangas cortas, sino que más bien deben tener una ropa adecuada, hidratarse. Y la gente, en este momento lo que se requiere, hay gente que quiere colaborar. Es agua y si es posible más adelante un tema de frutas, porque no hay tiempo. Entonces muchas veces uno toma un descanso y puede servirse una fruta, agua. Pero lo importante hoy por hoy es permitir que los vehículos de emergencia puedan pasar rápidamente. Hay muchas cosas por hacer. La emergencia no ha pasado en Quito. Ustedes han sido testigos de cómo hay una gran columna de fuego en el barrio Bolaños y en el sector de Lauqui. Y vemos aquí todavía que el incendio en Guápulo no se ha controlado en su totalidad. Todavía se emana humo. Y como digo, en las condiciones de este día nuevamente podemos tener aquí fuego. Humanitarios, precavidos y seguir las recomendaciones de las autoridades. Muy bien, ahí estábamos escuchando también hace pocos instantes lo que mencionaba también el alcalde con respecto al tema de la movilidad. Se suspendieron las clases. Además, en las empresas privadas llamaron a que se dé el día de hoy teletrabajo. Y por supuesto que en caso de ser necesario quédese solamente en su casa. Y solamente si es de emergencia se movilicen por la parte, por la capital justamente. Con estas imágenes y con esta información nosotros estaremos atentos en torno a todo lo que se dé. Y por supuesto, tener todas las recomendaciones del caso. Si está cerca de estos incendios forestales que realmente están afectando también el tema de la garganta, el tema respiratorio. Y por supuesto, si es que pueden, movilicen a otras partes, a estas personas que son sobre todo de la tercera edad y son vulnerables. Con esta información continúan ustedes con más desde Estudios. Juan Miguel André, buenos días. Muy buenos días, Gustavo.